Aquí empezamos el recorrido de la Casa González, estamos viendo el pasillo y ahora pasamos al patio principal. Este patio parece un patio cubano, pero sin pileta. Parece, pero es un patio que nos conecta a todos los cuartos, incluido el baño. Un solo baño o una pileta. Perdón, ¿hay un solo baño para todos? Sí, es un solo baño, aunque también hay un silo, el del Tito y el Pepe, pero la verdad no te recomiendo que vayas ahí porque podrías quedar un poco afectada después de sentir los olores que hay. ¿Y ahí quién duerme? Ah, bueno, pasemos por favor. Mira, enfoca tu cámara. Bueno, en este cuarto duermen las dos preciosuras de las lomas, o sea, la Tere y la Charo. ¿Y reina? ¿Dónde vive? ¡Ay, por Dios! Ok. ¿Quieres un poco de suspenso, niña traviesa? Te voy a mostrar el cuarto de los lamentos. Ok. ¿Quieren acompañarnos? ¡Vamos! Venga. El cuarto de las grandes pesadillas. Es aquí. ¿Los cuatro duermen acá? Los cuatro. ¿Y cómo hacen cuando quieren algo de privacidad? Todos. Bueno, cuando quieren privacidad se van al baño. Ah, o sea que el baño cumple la función escatológica y psicológica. Ah, sí. Bueno, sigamos con el recorrido. Sí, sí, sí. Hazte chuchuchú para que se te vaya la mala vibra del cuarto. Chuchuchú. ¿Cómo, cómo, cómo? Chuchuchú. Ok. Ahora vamos a entrar al cuarto más bonito. El cuarto de mi papito y mi mamita. Mira. Oye, doña Nelly era muy devota, ¿no? Sí, mi mamita creía mucho en papá Dios. Ah. Ay, bueno. A ver, sigamos. Al parecer doña Nelly hacía trabajos de curanderismo y santería. A ver, por favor, niña, no se retrase. Sí, sí, sí. Sigamos con el turno que pierde la cola. A ver, este es el cuarto del Jaimito y el Joel. Ya me di cuenta ya. Perdón. Mira, están en pleno crecimiento los chicos, entonces no hay que juzgarlos porque además reprimen. Ven. Ahora vamos a entrar a una de las partes más impactantes del hogar. Ajá. Vamos. El baño. ¡Santa! Mira el baño. Este baño es hitchconiano. ¿Ese es el recorrido por el primer piso de la casa González? ¿Quieres subir al segundo piso? Sí, por favor. Charo. Pero... Charo. Ella es la culpable de todo. Ella. Ella me mintió. Ella se aprovechó de mis debilidades. Ella lo hizo todo. Ella. Ella. Ella es la culpable. Ay. Sí, sí, sí. Yo me voy. Yo me voy. No, no. Ya justo me estaba... ¿Sí? Perdón. Linda la casa. Igual bienvenida. Gracias. Teresa. ¿Por qué se te ocurre traer a esa mujer a la casa? Charo, escúchame. Ella quería hacerle unas fotos a la casa y hacerme un caso. Ay, ¿tú te vendiste? Un poquito. ¿Dónde queda la solidaridad femenina? ¿Ah? ¿Dónde? Yo te voy a... ¿Viviana? Ahí es algo. Ah. Hola. Hola, Vivi. ¿Y estas fotos? Ah, son de la casa González. Sí, ya sé. ¿Cómo si las tienes tú? ¿No? ¿Se puede saber por qué le estás tomando fotos a la casa de los González? No. ¿Se puede saber tú por qué estás revisando mis cosas? Esto es mío, personal. ¿Qué has metido en mi computadora? ¿Qué te pasa? No me cambies de tema. Explícame la... ¿Tú no estabas resfriada? ¡Achí! 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 ¡Ay, te vino otra vez! No, me voy a recostar porque... No, 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 no. Tú te sientas acá y me dices toda la verdad. Estoy esperando. No, Teri, ahora no. Espera que se me pase. Chari, ¿tú estabas muy molestita conmigo? Yo pensé que solo tenía que cuidarme de Reina Pachas. Ah, pero eso sí. Si esa mujer vuelve a hablar mal de mí o de mi familia, ahí sí que me va a escuchar. ¿Me estás poniendo al nivel de la Reina Pachas? ¿Qué quieres, Teresa? ¿Qué quieres? Llego a mi casa y encuentro a esa mujercita en medio de la sala. ¿Qué quieres? Ya te dije. Tu dream, tu dream. Ni siquiera sé lo que significa. Dream, sueño. Ay, Teresa. Ay, Chano, perdóname. Mira, te preparé un chifón. Me salió aplastado. Pero la intención es lo que cuenta. No me salió esponjolcito como el tuyo. Perdóname. ¿Qué le has dicho al pobre chifón? Pobre chifón. Pareciera que me hubiera sentado sobre él. Ay, venga un abrazo para la tele. Ay, no, no, no. No quieres hacer esas cosas. No piensas. Ay, Charu. ¿Y? Ya está bien, no me enfermé. ¿Y por qué me mentiste? Porque tengo que investigar a los González y tú no me dejas y yo necesito hacerlo. ¿Necesitas? Tú sabes lo apasionada que yo soy con mi trabajo. Bueno, sí, pero... Y lo alucinante que me parece esa familia. ¿Y no sabes que esa familia es la familia de mi esposa? Sí, exactamente, por eso no me puedo acercar y no puedo llevar a la pantalla gigante una historia tan increíble. ¿Y con el millón de historias que tienes para contar justo tiene que ser la de los González? ¿Por qué no te viste una cosa así, de verdad? Además, ni siquiera voy a contar su historia, no los voy a mencionar. Me va a servir simplemente como inspiración para crear una realidad de ficción en un universo paralelo nunca antes visto en la pantalla nacional. ¿Tú te imaginas los premios que yo podría ganar, lo bien que se vería en Europa, en los festivales? No, claro, eso no, a ti no te importa. A ti lo único que te importa es lo que vaya a pensar la familia de tu ex. Pero bueno, se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Si Teresa estaba feliz, me abrió la puerta, contenta. Pero Teresa quiere ser famosa, a Charo le importa tres pepinos. Ahí está. ¿Qué? Eso es lo que realmente te molesta, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que piense tu ex. ¿No? Bueno, sí. Es incómodo. Es difícil, ¿entiendes? Sí, claro, yo no voy a incomodar a nadie. ¿Por qué? Yo voy a observar para crear. No puedes coactar mi proceso creativo simplemente porque tú crees que puede llegar a ser incómodo. Te juro que nunca he visto algo así. Déjame hacer mi trabajo. Confía en mí. No me cortes la sala. Por favor. No me cortes la sala.